No consigo entenderte Estoy harta de esperar que demuestres tus sentimientos ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo al amor? Dime si me quieres, dime todo lo que sientes Dame ya tu corazón, cada vez te quiero más y más Dime si me quieres, dime todo lo que sientes Dame ya tu corazón y yo te daré todo mi amor Necesito que apuestes fuerte, si es que quieres mi amor No me hagas perder el tiempo, entra en mi corazón Estoy harta de esperar que demuestres tus sentimientos ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo al amor? Dime si me quieres, dime todo lo que sientes Dame ya tu corazón, cada vez te quiero más y más Dime si me quieres, dime todo lo que sientes Dame ya tu corazón y yo te daré todo mi amor Háblame de ti, no hay nada que perder Háblame de ti, no hay nada que perder Dime si me quieres, dime todo lo que sientes Dime si me quieres, dime todo lo que sientes Dame ya tu corazón, cada vez te quiero más y más Dime si me quieres, dime todo lo que sientes Dame ya tu corazón, cada vez te quiero más y más Dime si me quieres, dime todo lo que sientes Dame ya tu corazón y yo te daré todo mi amor Dime si puedes, dime todo lo que sientes Dame ya tu corazón, cada vez te quiero más y más Gracias por ver el video.